Hoy voy a mostraros cómo se prepara un cultivo de micro usano de avena. Aquí tenemos harina de avena, un saquito, aquí pone que tiene betaglucano, que no sé lo que es, yo creo que prácticamente sirve cualquier tipo de harina de avena, y echaremos la cantidad que nosotros vayamos viendo que necesitan. Suelo usar unos 4 o 5 recipientes de este tamaño, pequeños, en los cuales suelo poner, pues, unos 3, 2 o 3 cucharaditas en colmo de harina de avena, cucharaditas de postres, ¿entiendes? Con este sistema, al tener 4 o 5 cacharritos de estos, los voy rotando, y siempre suelo usar el último cultivo, el más reciente, para sembrar el nuevo cultivo, como el que estamos preparando ahora. Vamos mezclando poco a poco, y tenemos que ir viendo cómo va espesando. Vamos añadiendo un poquito de agua, que el agua tiene que ser agua reposada, o agua del acuario, es decir, sin cloro, y mezclaremos hasta obtener una viscosidad, una pastosidad similar a la de la miel, como veis aquí en el vídeo. Una vez que ya tenemos preparada la papilla, usamos el cultivo más reciente que tenemos, en el cual vemos en la tapa que hay abundancia de microgusanos, señal de que está perfectamente, y también se suele producir un poquito de líquido en superficie, después de unos días, que será el que nosotros usaremos para sembrar la papilla que acabamos de preparar. Con un poquito que echemos es suficiente para que en unos pocos días tengamos abundancia de microgusanos. Cerramos, ponemos una etiqueta, y ahora vamos a mostraros cómo se suministra los microgusanos a los alevines. Aquí tenemos un tarrito, veis que tiene una perforación en la tapa, la tapa es transparente, y podéis ver a través de ella los microgusanos. El agujerito está hecho con un alambre al rojo vivo, es un agujerito muy pequeño, con eso basta. Y por el lado interior de la tapa, barremos con un pincelito, y lo vamos disolviendo, lo vamos echando en el tarrito que tenemos preparado, y cuando tengamos bastantes microgusanos los echamos al acuario de cría. Ahora, podemos realizar un par de tomas, barriendo en un par de sitios, hasta tener buenos pegotes. Aquí veis en la punta del pincel cómo se mueven los microgusanos, que a simple vista apenas se ven, con la macrofotografía que estoy haciendo se ven bien, pero a simple vista cuesta verlos. Y aquí los veis en el fondo del tarro, siempre se van al fondo, y bueno, pues con esto creo que es todo. Espero que os haya gustado.